Y la cosa está muy gris, con la crisis que hay, el Rajoy y el cabrón, está de viaje en Nueva York. Felipe en Baqueira, el rey en Palma, ¿en Palma? ¿Todavía? ¿No sé? Pregunta a la Sofía, la cosa está muy gris, todos los bancos rescatados, los políticos forrados y los recortes pa' mí. Y canté cuando estaba malo, con la garganta inflamada, yo iba al médico y el hombre me mandaba a ebuprofeno. Ahora cuando voy al médico me dicen, sana, sana, culito de rana, ponte bueno. Que la cosa está muy gris, la gente se manifiesta y la poli dando palo, lo mismito que los grises, que la cosa está muy gris, lo ves, hasta los grillos te lo dicen. Como la cosa está muy gris, como la cosa está muy gris, aquí está mi chirigota, los de gris. Este año pa' los bailes buscamos profesional, americano, era americano. Se colaban los ensayos con las mallas todas pretas, metiendo mano, ojo metiendo mano, con esa jesuita y su forma la andaja. Cuando yo me agresaba, no tenía siempre detrás, y cada vez que tiraba no paraba a marcar, por eso lo he mochado, porque para verás, te llevo a Yon, 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 Yon. Con este baile se presenta en Aquilo B, en enero y sin dinero, que se vaya preparando hasta en el coro de Luis, un tipo menos, un mal y dinero. ¿Qué hacemos así? ¿Qué hacemos así? Fijarse en mí, que yo hago así, Dios. Este es el baile, baile, y este es el musical. ¡Chini Bola! 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 ¡Chini Bola